Toca el momento de vacunar, no es porque sea obligatorio, es sagrado. ¡Gracias! Tres enfermedades criminales para el Palomar, el paramyxovirus, el adenovirus y la salmonela. Las dos primeras son víricas, la tercera bacteriana. Las víricas sabéis que no tienen tratamiento, por eso es sagrado vacunar, lo he dicho en el inicio. En este reportaje vais a ver cómo vacuno, no digo marcas ni digo nada, sé que algunos vacunéis con la vacuna del ojo, porque es mucho más cómodo y os va bien y cuando una cosa va bien no hay que cambiarla. Que sea lo mejor o no, yo ahí no entro, no es el objeto de este reportaje. Yo vacuno con el inyectable, tengo muy poquitos palomos, me viene muy bien el inyectable y no tengo ni un solo problema. Ya sabemos todos que no tiene nada que ver el paramyxovirus con el adenovirus, pero sí que es verdad que por alguna razón el sistema inmunológico lo refuerza mucho, no, muchísimo. Por eso es tan importante vacunar. Es subcutáneo, que lo sepáis. ¡Auch! ¡Auch! Bueno, ya tenemos una. Una, va. Una democrática como una catedral. Esta es hija de la curra de Liz, una paloma preciosa y del manco. O sea, esto es hermana de padre y madre del papa negro. Tenéis que inyectarle 0,2, no os excedáis. Sé que muchos decís, no, es que la inyectable os deja estéril, tal y cual. Yo no he tenido nunca ese problema. Son vacunas que están muy estudiadas y funcionan, van muy bien. Porque luego, ¿sabéis lo que pasa? Cuando llega una enfermedad todos son lloros, todos son lamentos, todos son problemas. Y os puedo decir que hay mucho, no, muchísimas más enfermedades de las que os podéis imaginar. De esta manera, y estableciendo un protocolo sanitario en el Palomar. Ya la he desinfectado, ¿eh? Ya la he pasado por... Vale, ya tenemos otra. Desinfectada. Es muy difícil que tengáis algún problema. Casi imposible. Quieta, quieta. Esta es la madre de don Tomasino. A ver, vale, aquí date. Seis, tenemos que ir a cuatro. Madre mía. Vale, aquí la tenemos. Como vacuno solo y grabo solo, he puesto varias secuencias de la vacunación para que veáis cómo es. Siempre subcutánea. A ver si lo encuentro, el sitio. Ay, está perfecto. Vale. Cuando te entra el paramixón del Palomar, mueren muchos palomos. Pero sí que es verdad que algún palomo pues se puede curar. Siempre le quedan secuelas. Eso os lo puedo garantizar porque yo desgraciadamente lo he tenido hace mucho tiempo. Ahora, como os entro el adenovirus, estáis muertos. Sabéis que tenéis entre un 95 y un 100% de baja. Sobre todo en pichones, en palomas jóvenes. Algún palomo adulto puede caer. Pero en palomas jóvenes, criminal. No queda uno. Dos, tres días, todos muertos. Por eso, siempre insisto, el sistema inmunológico hay que reforzarlo. Tenéis que tener un protocolo sanitario en el Palomar. Que es algo que tenía que hacer la Federación Española. No es una cosa que me corresponda a mí. Yo sé hacerlo porque llevo muchos años y no tengo problema en ese sentido. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada más. Aquí termino. Ya habéis visto que he hecho diferentes tomas. Como he podido para que veáis cómo le inyecto la vacuna. Cómo se la pongo. No es importante. Es sagrado. Evitaréis más problemas de los que os podéis imaginar. Hasta luego.